Porque además es una jugada rapidísima. Sí, hemos hablado de si entró o no totalmente la pelota, pero no hemos hablado de que es una grave falla de Johnson, que iba totalmente sola. Y que ha tenido varias, el disparo, golazo. Gol de Jamaica. Aprovechando el rebote, la pelota que quedó en los linderos del área y de nueva cuenta, Omar Daly acierta ahora sí con un fogonazo dejando sin oportunidad al arquero. Y hace el cuarto Jamaica, ya le pega a Granada, 4 por 0, Javier Rojas. Qué manera de pegarle a la pelota. Y mira, pues prácticamente transcurrieron 80 minutos en los cuales Jamaica solo pudo hacerle dos goles a Granada y en menos de 5 ya encontró otros dos totalmente desorganizada ya la defensa de Granada. Nunca estuvo organizada, pero ahorita está peor que en todo el partido. Y ya está.